Yo no sé cómo explicarte esto, pero yo me estoy volviendo loco de amor Es inentendible el sentimiento, pero es que yo Yo estoy la quita para ti, yo estoy la quita de amor Yo estoy la quita para ti, yo estoy la quita de amor Yo estoy loco, loco, para que lo desgastar 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 Tuve que comprarme una camisa de fuerza Y de un psiquiatra que me convenza De que tú sí perteneces a este planeta Y quiero llegar de aquí volando ¿Quiere llevar el manicomio? ¿Anda explica que soy tu novio? Que tenía la camisa de fuerza que encontraron en el escritorio No me van a atrapar, no me van a agarrar Ni que se pongan los patitos me van a alcanzar Yo no sé cómo explicarte lo que yo siento Es inentendible el sentimiento Y es que por tus besos yo estoy la quita, la quita, la quita Yo estoy la quita para ti Para que lo desgastar Yo estoy la quita de amor Para que lo desgastar Yo estoy la quita para ti Para que lo desgastar Yo estoy la quita de amor Para que te quede vengar Yo estoy loco, loco Para que lo desgastar Yo estoy loco, loco Para que lo desgastar Yo estoy loco, loco Para que lo desgastar Yo estoy loco, loco Para que te quede vengar Y le dejé bien claro a mis almohadas Que no se acercaran más a ti Me da mucho celo Yo sé que estoy loquito Que te quedes bien claro Que fue por culpa de tu besito No me van a atrapar, no, no me van a agarrar Ni que se pongan los patines Me van a alcanzar Yo no sé cómo explicarte Lo que yo siento Es inentendible este sentimiento Y es que por tus besos Yo estoy laca, laca, laca Así te gózate Un momento simpático Véstate conmigo a lo loco Vállate el ritmo que está sabroso Llegó el escuadrón con el tigeraje Haciendo que te sude el maquillaje ¡Ja, ja! ¡Franco y Oscarcito! Yo estoy la pita por ti ¿Para que lo vengas? Yo estoy la pita de amor ¿Para que lo vengas? Yo estoy la pita por ti ¿Para que lo vengas? Yo estoy la pita de amor ¿Para que lo vengas? Franco, Oscarcito Haciendo música buena ¿Para que tú te cargas? Y si te prendió el rumbón Y el escuadro ¿Para que te lo vaciles en el cielo, RG? Yo sé que te gustó ¿Te gustó? ¡Ja! ¿Para que lo vengas? 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 Yo estoy la pita por ti ¿Para que lo vengas? ¿Para que lo vengas? ¿Para que lo vengas? Y haciendo un registro En la cronología del tiempo Desde que llegaron Franco Y Oscarcito a tu vida Tu corazón se ha puesto Mucho más grande El escuadrón Ponte los patines ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Oh, oh, oh!